Hola, yo soy Lucy Bravo y quiero darles la bienvenida a Punto Casa de Bolsa. Y hoy está con nosotros Armando Rodríguez, director de Punto Research. Armando, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente, Lucy, muchas gracias. Oye, sí quisiera arrancar preguntándote, pues, ¿qué información valiosa nos puedes compartir sobre los reportes del primer trimestre de 2022 de las principales empresas mexicanas? Claro, mira, destacó muchísimo el tema de los costos y gastos operativos que afectaron la rentabilidad de muchísimos sectores en la bolsa mexicana de valores, incluyendo el sector consumo, el sector industrial, por ejemplo. Sin embargo, hay muchas empresas que también se lograron ver beneficiadas por la coyuntura actual en materias primas. Como sabes, fue de lo principal que ha impulsado el tema inflacionario, el tema de las materias primas, al igual que de los energéticos. Entonces, la gran mayoría de los sectores, digamos, que tuvo una afectación por el tema de costos y gastos operativos. Sin embargo, sí vimos algunas empresas que sí se vieron beneficiadas por el tema de la producción de materias primas y que venden directamente estos productos a principales clientes. Por otro lado, también tuvimos el ejemplo de instituciones financieras que, como sabes, dado el entorno de mayores tasas de interés, es un buen momento para este tipo de empresas, particularmente bancos o algunas instituciones financieras no necesariamente reguladas. Pero, en general, el balance, digamos, sí vimos una afectación en rentabilidad por el tema inflacionario de mayores costos y gastos operativos. Bueno, eso tan solo para el primer trimestre. Pero, por otro lado, viendo el panorama de los mercados aún ansiosos, por decirlo de alguna manera, en lo que va desde 2022, ¿cómo imaginas el comportamiento general de la bolsa mexicana de valores para el resto del año? Fíjate que algo extraordinario es que si vemos los niveles de los mercados internacionales y el nuestro, comparado contra diciembre del año pasado a la fecha, el mercado mexicano es de los pocos que ha mantenido una variación positiva o prácticamente marginal al alza respecto a estos niveles. A diferencia de principales indicadores en Estados Unidos, por ejemplo, en el Nasdaq, en donde vemos un retroceso de casi un 30% en lo que va del año, el Standard & Poor's también un retroceso superior al 20% y similar en el caso del Dow Jones. El mercado mexicano se ha mostrado muy resiliente, dado estos fundamentales que hemos visto en diversas empresas y que han podido hacer frente a este escenario tan complicado económico. Actualizamos nuestro objetivo del principal índice de precios y cotizaciones en la bolsa mexicana hacia un nivel de 58 mil puntos, el cual todavía sugiere un potencial de apreciación importante respecto a los niveles actuales. Entonces, esperaríamos que estos resultados en los próximos trimestres logren fundamentar estos niveles para finales del 2022. Bueno, ya veremos efectivamente qué ocurre en los próximos meses, pero también en este 2022, de las grandes empresas mexicanas, ¿cuáles son tus preferidas hasta ahora y por qué? Es la receta de la casa, Lucí, entonces... Compártenos un poquito, algo, algo. Tenemos, por ejemplo, en el sector minería, es de los sectores beneficiados, como hablábamos hace un momento, por el tema de la producción de materias primas, tanto, por ejemplo, metales industriales, metales preciosos, y aquí, por ejemplo, nos gusta mucho Outland, es una empresa tal vez con una mediana o baja bursatilidad, sin embargo, es una empresa que ha reportado de forma extraordinaria y que tiene una evaluación muy, muy rezagada. En el caso de instituciones financieras, por ejemplo, tenemos el caso de Banregio, el caso del Grupo Financiero Banorte, que también consideramos son empresas muy destacables en su sector y que también muestran evaluaciones muy atractivas. En el caso de consumo, también consumo frecuente, tenemos, por ejemplo, el caso de Bimbo, el caso de Coca-Cola, para que, pese al escenario actual, tienen la capacidad de trasladar precios al consumidor final ante este entorno inflacionario. Bueno, pues ya nos reveló algunos de los ingredientes de la receta de la casa, como siempre te agradezco, querido. Al contrario, Lizzie, gracias a ti por estar con nosotros. Al contrario, y bueno, nos vemos a la próxima, pero sí también quiero recordarles que pueden seguir todo lo que pasa en los mercados de la mano de Punto Research en todas las redes sociales de Punto Casa de Bolsa, donde comienza tu futuro. ¡Gracias!